Ahí te va mi chavo, ahí te va mi chavo Ay güero, ya no va el Jim, ya no aguanta la espera ¿Y quién es acá el compadre? Los dos mamalones Y esto va para Brian Guerrero La mera gozadera Hola, hola, aquí andamos, mira Aquí viene el caimáncito ¿Por qué las tiras güey? No sé, no sé, ¿verdad? Nos vamos a ir en la camioneta en este carro y en la moto se la va a llevar Ahí va el perrón Volta, falta el compadre, ahí está La cumbia de la sube Lleno, por favor Acomo, acomo la gana La primera santa Cumbia coca Urbocano, la unión tremenda Ya llegó el grupo canados ¿A dónde, compadre? No sé a dónde nos trajeron, pero ya vamos a tocar aquí Mi Juanito tiene un chingo de frío, dice Se ve que va a estar chingón Ojalá que sí Saludos a Bandana Toncanos El chofer El chofero El chofero El género El chofero para toda la que nos manía que sabor goza, goza, Omar Hernández que sabor una mini pirámide que va a ser el de hoy que bonito lugar, bonito, bonito con la patrilla del grupo Canos otra vez la unión perfecta mi corazón te lo ha robado dime como le hago para que siempre estés aquí o dime como le hago mi niña para hacerte más feliz dale, 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 dale dale otra vez muchos piensan que tengo veintitantos años ¿de cuántos tengo güey? trece trece años pero la vida lo ha tratado mal voy a hacer el de hoy y aquí ya nos vamos a instalar armar mundo que pasa me enamoro más de ti cada minuto a tu lado mi niña es un sueño para mí solo contigo quiero estar a tu lado quiero caminar anda conmigo que no me importa nadie más en los camerinos antes de iniciar labores en los baños en los baños en los baños en San Poncho más bacán suena empujamos suena bien padre ven que esta madre no muerde esta madre en los baños los maestros pochinotes en una ola de hacerの trigo en el ex bari y aquí chas monte en el bari h maestros h pat 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni pedo! Nos tocó vivir que hoy estábamos aquí instalados y todo el show Pero como hace un chingo de calor La neta las bocinas no aguantaron, se calentaron Y ahora tenemos que cambiarnos de lugar Y ni pedo Ni modo Para la gente que no dice groserías ni modo Y ahora nos vamos a cambiar de lugar Pero vamos a estar en un lugar más chévere Porque allá está más gente La gente se está reuniendo cada vez más Hay talento, solo falta apoyarlo ¿Quién quita y en una de esas Nos lo convertimos en la nueva voz del grupo Que nos hace compa que está cantando? ¿Quién quita y en una de esas No puedo? Pareciera que estamos en el segundo de hoy Pero no Porque hoy nos movieron de lugar Como les comentábamos hace rato De allá nos pasamos para acá Un lugar más pesquisito Para que la gente siga bailando Porque la gente está respondiendo chido Está chido el ambiente Está el desmadre Está chingón la neta Vídeo que se va para la página De mi grupo Canos Y para la página De YouTube de Cumbia con Canos Ay perros Se pasa chelera güey Sus chichis Sus chichis Una muchacha Una muchacha de Ximalhuacan Ay perros Está al revés compa No, está al revés No, está peor Por la chela que me diste Mira a su madre Mira nomás A la madre Pura masa muscular Aquí hay El tremendo caprino A su madre Para que vean que es el tremendo No Gracias Vídeo Me enamoro más de ti Cada minuto a tu lado Mi niña es un sueño para mí Solo contigo quiero estar De tu mano quiero caminar Quiero mimarte, abrazarte, adorarte Por siempre una eternidad Solo contigo quiero estar A tu lado quiero caminar Anda conmigo mi vida y verás Que no me importa nadie más No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.